Tu móvil está en una caja. ¡Cuidado! ¡Hay el móvil! Pero es que vienen nuevos objetivos. Es que quiero ver cómo explota. Eso tiene que ser como una bomba. ¿Qué hace mi cara ahí? Pues mira, tu cara te vas a tener que atropellar a ti mismo. Bienvenidos a EpiBlast y hoy vamos a conducir un tanque. Estamos aquí con Alex. Alex, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a conducir un vehículo blindado inglés. Así que como no sabéis llevarlo, vámonos para atrás. Que os enseño enseguida cómo tenéis que manejarlo. ¡Vamos! ¡Arreando! Para entender el vehículo, lo primero que tenemos que saber es que nuestras palancas son frenos. Con estas palancas, cada vez que tiremos de una de las palancas, estamos frenando una de las orugas, que es lo que nos hace que el vehículo gire. Por lo tanto, si yo quiero girar hacia mi derecha, voy a tirar con decisión de mi palanca a la derecha. Y vamos a ver cómo el vehículo empieza a pivotar. Una vez hemos torcido lo que queríamos, soltamos la palanca. Las palancas siempre tenemos que llevarlas adelante del todo, porque si las llevamos en mitad de... Parece fácil. Es muy fácil de llevar, pero también yo soy un cabrón y os lo he querido jugar un poquito. Os he querido meter un poco el lío y solamente vais a poder conducir uno de vosotros dos. Así que os lo vais a tener que jugar a piedra, papel y tijera. Se viene lo más épico. No, pero a ver... Ni a ver ni nada. El toque es mío, son mis normas y aquí en mi campo se hace lo que yo digo. Piedra, papel y tijera. Toma. No, 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 no. Sí, sí, claro. A ver, claro. En la guerra siempre hay un ganador y un perdedor. Muy bien, esto. Cuando queráis. Sí, prepárense. Ten cuidado, que se me va el acelerador y te piso. Sí, tú prepárate. Bueno, me voy, pero espérate, Camilo. Vente conmigo para afuera, que te voy a enseñar y decir una cosita. No, no, no. Que te doy que decir una cosa. Vente con un negocio. Venga, arranca. Tú primero. ¿Por qué no tú? Yo soy un caballero. Mira, primero que nada, felicidades, ¿vale? Me has ganado. Pero bueno, déjame tu móvil. Vas a conducir y conduciendo no hace falta el móvil, ¿vale? O sea que déjame tu móvil en el volante, nada de teléfono, ¿vale? Perfecto. Yo no me puedo quedar mirando, ¿vale? Mira, ¿tú ves este muñeco? ¿Para qué sirve? Pues lo vamos a dejar aquí en el suelo, porque lo vamos a destruir, ¿vale? O sea, vamos a destruir un par de cositas. Vale, tenemos tres cajas, ¿no? Como ves. Y aquí tenemos un teléfono de casa, tenemos otro móvil. ¡Oh! Qué móvil más guapo ese, ¿eh? Ese lo tuve yo. Sí, pero mira. Después tenemos aquí una cámara rota. Está guapa, ¿eh? Vale. Yo no la compraba. Mira, y aquí tenemos piedras, ¿no? ¿Y piedras para qué? Pues mira, en una de estas tres cajas va a ir tu móvil, ¿ok? ¿Que no? A ver, tu móvil. ¿Qué te ha dicho que no? No te voy a dar tu móvil. O sea, que no. ¿No te fías de mí? No. Es un cabrón ni de verdad, ¿eh? Yo, la verdad que sí. Yo me tengo que divertir. Tú vete al tanque. Si tuviste mala suerte, no es culpa mía. No, y tú la vas a tener ahora. Es lo que hay. O sea, venga. ¿Que no? Vete, que tengo que esconder tu móvil. Dame tu móvil. No, no voy a dar mi móvil. Venga, tira. Dame tu móvil. ¡Que no voy a romper mi móvil! ¡Que lo vas a romper! Es que me río por no reventarte la puta cabeza. No, mire. Venga, vete. No, madre mía. Espero que cuando ponga mi móvil, no lo reviente. Porque el siguiente que voy a reventar es a él. Camilo, me está dando una envidia. Cuidado que voy a estar aquí, me vas a atropellar. Tu móvil está en una caja. Suerte, compañero. Venga, arranca. Venga. ¡Al muñeco, al muñeco! ¡Adiós, amigo! ¡Ha desaparecido! Sí, 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 sí. Cuidado el móvil, Camilo, el móvil. ¡Cuidado! ¡Ahí el móvil! ¡Ahí el móvil, el móvil! Increíble. Destrucción masiva. Camilo, la has cagado. Mira cómo se ha quedado. O sea, estaba así. Y sin gafas. Y lo pilló un poquito, nada más. O sea, nada. Este no lo tocó. O sea, ¡Dios! Vale, la cuestión es que el móvil de Camilo no estaba aquí. Estaba aquí. Y se ha librado, o sea, pero ¿sabes qué te digo? Que no vamos a hacer nada, ¿vale? Vamos a enseñar el muñequito y que se acojone un poco. Camilo. Camilo. Mira el muñeco. ¿Y tu móvil? Dime que está vivo. ¿Has roto dos cajas? O sea, tiene muchas probabilidades de que el móvil llegue roto. ¿Mi móvil está vivo? Baja y lo ves. No hay oposición. Hay que bajar. Yo creo que dos de tres es muy poco probable que esté vivo. Bueno, campeón, campeón, que te ha salvado. Que tienes tu móvil. Oye, has tenido suerte, has tenido mucha suerte. En el momento cuando me enseñó el móvil, mira, te voy a ser sincero, ¿vale? Me dio igual. Me dio igual. Pero es que vienen nuevos objetivos. Vale, tenemos aquí una pelota y una sandía. ¡Hostia! ¿Vale? ¿Qué pasó? Vale, pero hay que destruirla con el tanque, venga. ¿Te gusta la idea? Sí, pues ya ponte esto. Venga, tira, anda, tira, anda, tira. ¡No es peroso! ¡Tira! Vale, es que quiero ver cómo flota. Eso tiene que ser como una bomba. O sea, tiene que ser un campeón increíble. Ahí viene, ¿eh? ¿Vamos? ¡Va bien, va bien, va bien! ¿Cómo ha flotado esa pelota así increíble? ¡Espentacular! ¡Esta buena, eh! Bueno, Camilo, bájate, que lo siguiente vas a flipar. Te lo voy a explicar, ven. ¡Voy, ya bajo! ¡Venga, baja ya! Bueno, Camilo, campeón, la sandía, bastante divertido, ¿no? ¿Cómo ha explotado eso? Pero la cosa es que yo no entiendo nada. ¿Qué hace mi cara ahí? Pues mira, tu cara te vas a tener que atorpear ya a ti mismo. O sea, va a ser súper divertido. Vas a ver cómo se va a partir todo. Y vas a ser tú, ¿vale? Perfecto. Tengo buenos pectorales, abdominales. Sí, aquí estás flaco, ¿no? Sí, estoy exactamente bueno. Pero antes de esto, botella de refresco, ¿vale? Vamos a ver cómo explota. Y espero que reviente también el tanque y todas esas cosas. Y puente justamente al lado. Venga, anda, tira. Tira. Por al lado. Sí, venga, tú tira. ¿Te pones al lado? ¡Tira! Joder, me quedo con Camilo, el bueno. Ojalá el que salte medio maniquí, le den la cara. Yo que se caga un destucho. Por favor, quiero ver dolor. Vale, ahí viene. Ojo, ¿eh? Se acerca. Se acerca. La botella. La botella. Se ha reventado. Cuidado. ¡Ya! ¡Ya! Y es que si llega a ser Camilo, le hago lo mismo. O sea, agarrar con el brazo, como me hizo a mí en un vídeo que me diló con el hombro y empiezo a pegarle estampillos hasta reventarles. Oye, le vas a dar para atrás, ¿verdad? Sí. Increíble, aunque me haya atropellado a mí mismo. Camilo. 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 ¿Tienes una mano? Sí. Camilo. No. No te vayas, Camilo. No te vayas. No te vayas. Te podrías poner tú delante. No, no, no. Estuvo guapo, ¿eh? Estuvo guapo. Todas las cosas, ¿saben qué se convirtió? Es un montón de mierda. O sea, aquí tenemos una montaña de mierda increíble. Mira, Camilo. La mierda de Camilo. La pelota. Y todas las cosas dentro de la caja. Pero bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí. Si queréis, yo qué sé, una locura como coger un avión y destruir cosas, pues está guapa. Uncafa, tío. Todo lo que sea, o sea, todo lo que se le ocurra, se puede hacer. Así que chicos, ya sabéis, si queréis más vídeos de esto, darle un buen like, suscribirse. Y también, muy importante, muchas gracias a Ale y a Valle Ingrado por hacer todas estas locuras. O sea, hizo nuestro sueño realidad, hizo feliz a Camilo, al niño Camilo. Así que chicos, ya sabéis, dadle un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!